estamos iniciando este mes de agosto un mes que al menos en mi parroquia va a tener un tinte plenamente vocacional porque está marcado también el 4 de agosto por la fiesta del santo cura de Ars hoy es jueves y es un día de orar por la iglesia por los sacerdotes, espero que me tengan en sus oraciones que este mes oren por mi, por los sacerdotes por los llamados al sacerdocio, a la vida consagrada e incluso a la vida matrimonial hoy vamos a tomar el Evangelio de San Mateo capítulo 13 versos 47 al 53 Señor Jesús, en tus manos colocamos este día este mes que estamos iniciando yo personalmente te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos ahora y por siempre, amén Jesús está hablando de a qué se parece el reino de los cielos y uno va a comparar con una gran red que se echa al mar y recoge toda clase de peces pues bien mis hermanos el reino de Dios se gesta en el mundo y muchos van caminando en esa gestación del reino pero unos alcanzan un tamaño adecuado gracias a la acción del Espíritu Santo a la apertura del corazón y a la fuerza del Evangelio otros por X o Y circunstancias no alcanzan ese tamaño y por eso son arrojados fuera de la red al final de los tiempos al final de los tiempos porque así como el trigo y la cezaña van creciendo juntos los peces pequeños y grandes también conviven juntos pero al final son apartados para el reino los que han alcanzado el tamaño adecuado es decir los hombres y mujeres que han alcanzado la medida del hombre nuevo que es Cristo por eso mis hermanos hoy la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué clase de pez soy yo? ¿estoy caminando a la fuerza del Evangelio? ¿a la luz del Espíritu? ¿me estoy dejando dirigir por el Señor? ¿o tal vez no me estoy tomando en serio el camino cristiano? ¿no me estoy tomando en serio el Evangelio y por eso el tamaño no es el adecuado? al final es cuando los ángeles separan los buenos de los malos ninguno de nosotros tiene esa capacidad de decir este cristiano da la medida o aquel no sino que todos como hermanos caminamos juntos nos ayudamos a crecer espiritualmente nos formamos en la iglesia y nos fortalecemos en la oración y en la misión a mí me llama mucho la atención la segunda parte del Evangelio porque Jesús dice mira un escriba es decir un conocedor de la palabra de Dios como cualquiera de nosotros que hemos ido creciendo en la escucha en la meditación del Evangelio y que lo anunciamos incluso esa persona entiende del reino de los cielos y se convierte como en un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo va separando yo creo que toda la la fe la experiencia de vida la experiencia de Dios comienza en la familia y comienza con esos padres y madres que son conocedores del Evangelio que se han llenado de Dios y son capaces de sacar lo bueno y lo antiguo de su casa es decir de excluir aquello que daña la vida del hogar que daña la vida de familia que daña la vida de pareja es decir que siembran valores esos padres de familia llenos de Dios saben dar lo mejor a sus hijos saben educarlos saben volver a lo antiguo donde se enseñaba a respetar se enseñaba la escucha se enseñaba el diálogo pues bien yo quiero retarlos hoy en nombre de Dios y por la fuerza del Evangelio a que examinemos no solamente nuestra vida personal sino nuestra familia que es necesario sacar de mi vida y de la vida de mi hogar para que crezcamos en el amor de Dios en el amor fraterno y vayamos tomando la medida que Cristo quiere para cada uno de nosotros Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que este mes de Agosto esté cargado lleno de bendiciones para todos